Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy a enseñaros cómo funciona la facción Fantasmas o Phantom dentro de X Defiant. Su pasiva aumenta la vida base a 120 puntos, para siempre lo tienes todo el rato, no como el estimulante que te da esos 20 puntos extra, pero solo durante la vida en la cual lo activan, el resto no lo tienes. Aquí lo vas a tener todo el rato desde el inicio de la partida. Son 20 puntos extra que te vienen súper bien para aguantar una bala más. Como habilidades base tienen el escudo relámpago que bloquea los disparos enemigos, lo llevas cuerpo a cuerpo y te permite también hacer ataques con él, pero siempre cuerpo a cuerpo. Muy bueno para defender o para atacar en los modos de escolta. Tú vas a ir muy cerca del objetivo, por ejemplo en los modos de escolta, y puedes completar fácilmente puntos enteros, ya que tú solo vas al lado con el escudo cubriéndote de todos los disparos, mientras que los compañeros los van a ir eliminando de lejos. Y salvo que a ti te rodeen, que es el único punto en el que puedes estar un poquito más indefenso, no vas a tener ningún problema. Te vas girando y vas frenando todo con el escudo y todo lo que te lance. Igual de efectivo, si lo queremos utilizar para tomar una bandera o una zona en tipo punto de control y cosas así, utiliza las paredes para cubrirte, los laterales, mientras lleva el escudo en el frente y aguantará muchísimo. Y si lo sacas en el momento adecuado, puedes cambiar el curso de una partida, haciendo que anoten el punto final fácilmente. Así que una habilidad pasiva o una habilidad base, que realmente es muy muy potente. Y luego tendríamos la barrera, que lanza un muro electromagnético que no permite que pasen los disparos enemigos, pero sí deja pasar tus balas. Así que es buenísimo, dura unos 7 segundos. Lo pueden lanzar en un punto de captura, en un punto de escolta, tapando un camino muy importante por donde puede venir el enemigo y ayudan muchísimo a capturar zonas y hacer jugadas muy buenas, sobre todo en los puntos de partida más importantes como el final, donde falta solo un push para dejar ahí el objetivo y que la escolta llegue. Ayuda un montón. Y como habilidad final, los phantom tienen el Aegis, que es un escudo esférico de plasma combinado con una escopeta eléctrica para el combate cercano. Hace que los enemigos tengan que acercarse sí o sí y meterse dentro de la burbuja, si no, no te van a hacer daño, para poder atacarte, lo cual los pone a tiro de tu escopeta. Así que lo puedes utilizar para distraer a los enemigos o lanzarlo cuando estén todas bastante juntas y los vas eliminando dentro de tu burbuja. Con esta habilidad, lo más importante es el timing, ya que tienes que lanzarlo cuando tengas a los enemigos muy cerca de ti, ya que solo puedes andar mientras tienes la habilidad activa y si lo lanzas en un momento en el que no hay ningún enemigo cerca, la vas a desperdiciar, ya que no van a entrar en el rango de acción de tu escopeta y vas a gastarla para nada. Así que es muy buena, pero hay que tener muchísimo cuidado con cuando la lanzas. Me gustaría que me dejarais aquí abajo en los comentarios cuál es vuestra facción preferida y por qué. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda, dejadle un buen like para apoyar a la comunidad y que sigamos creciendo. Si no queréis perderos nada sobre XDF, suscribiros y vais a tener aquí todo el contenido, también en los directos de la plataforma morada y en YouTube como siempre. Y yo ahora voy a seguir jugando unas cuantas partidas y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!